1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, salgo, vamos, 1, 2, 3, 4, vamos, no palo, 5, 6, 7, 8, ¿Qué es eso? Salgo, vamos, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, de frente, 1, otra vez, 2, 3, 4, 5, Dice que maneja mejor la bolsa, 6, 7, 8, 9, cambio, fíjate bien, 1, 2, 3, 4, 5, viene la variación de engancho, 7, eso incluye también, 8, 9, cambio, salgo de frente, dale, 1, vamos, 2, 3, 3, 4, 5, hago cambio de aire, no respiro por la boca, 7, 8, 9, cambio, salgo para adelante, vamos, salgo adelante, la espalda, 2, 3, tienen tiempo chicos, 4, 5, para recuperarse, vamos, 6, 7, 8, 9, cambio, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, valió eso, gancho, 2, 3, con mi mano, 8, 9, salgo, eso, 1, 2, 2, acordate, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, salgo de frente, dale,